¡Inútil! 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 ¡Inú ¡Lucha obrera! ¡Contra el paro! ¡Lucha obrera! ¡Lucha obrera! ¡Lucha obrera! ¡Contra el paro! ¡Lucha obrera! 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 El viello, el viello, el viello, el viello. ¡No, no, oye, me están formando a ustedes también! ¡El viello se ha quedado sin muerta! ¡Ellos no tienen que estar diciendo que... ¡El viello se ha quedado sin muerta! ¡Ellos pasan los registros! ¡No está fuera! ¡El viello! ¡Sobre el amable! ¡No faltar dinero! ¡Sobre el amable! ¡No faltar dinero! ¡Sobre el amable! ¡O de boca entraba la policía por la cara! ¡Ya va! ¡Pasita! ¡Pasita! ¡Si me cuesta, canalla! ¡Pasita! ¡Si me cuesta... ¡Pasita! ¡Puida, Jardín! ¡Nos dejaremos! ¡Nos dejaremos! ¡Nos dejaremos! ¡Fuera de Cali! Juntas Andalucía Juntas de ladrones Juntas Andalucía Juntas Andalucía Juntas Andalucía Juntas Andalucía Juntas Andalucía Juntas Andalucía PSOE, PP Lo mismo izquierdo E Izquierda Unidad ¡Aquí también! ¡Aquí también! ¡Joder a los pascanos, los políticos ladrones! ¡Políticos ladrones! ¡Políticos ladrones! ¡Políticos ladrones! ¡Están protegiendo de ella! ¡Polítanos por favor! ¡Mirá para allá! ¡No! ¡Están protegiendo de ella! ¡No! ¡Están protegiendo de ella! ¡No! ¡Mirá para nosotros! ¡Mirá para allá! ¡Cambiarse ya la chaqueta! ¡Mirá para allá! ¡No haces a nosotros! ¡17.000 para hoy aquí! ¡No mirá para nosotros! ¡Mirá para allá! ¡De una puñetera bella! ¡Despierta! ¡Parece que está muerta! ¡Cadi! ¡Despierta! ¡Parece que está muerta! ¡Cadi! ¡Despierta! ¡Parece que está muerta! ¡Nos falta dinero! Sobran ladrones, nos falta dinero, contra el paro, lucha obrera, la lucha es el único camino. ¡Que nos agarrem la! ¡Cuánto se elleran! ¡Gracias! ¡Gracias!